Difícilmente se puede tener una idea de la enorme fuerza que han puesto las naciones europeas para concretar su unión. Difícilmente se puede subestimar el esfuerzo y el plan de organización. Y sin lugar a dudas, el euro es la culminación de la consolidación del gran mercado común en la Unión Europea. El compromiso de la zona euro comenzó en 1950 con Robert Schumann, ministro de Asuntos Exteriores francés, quien declaró la necesidad de poner en común la producción del carbón y del acero entre Francia y Alemania como la forma de acabar con la secular rivalidad entre ambos países. En el ruto de esta declaración, el 18 de abril de 1951, se firma el Tratado de París por el que se crea la CEJA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Este tratado, que se firma además por Francia y Alemania, por Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia, abría las esperanzas para la futura cooperación política, económica y monetaria europea, que terminaría siendo la zona euro. Es por ello que hoy los mandatarios de la región tienen un compromiso con sus naciones y un compromiso con la historia. Justamente así lo asumen los inversores, que deben tener la tregua otorgada por las dosas de Grecia y en Dubái, la justificación perfecta para seguir con las alzas, dejando claro en cada compra la convicción de que la unión monetaria en Europa es mucho más que un acuerdo monetario, es el hecho de compartir un destino común. Por fin el primer ministro griego, George Andréu, dobló las manos y pidió abiertamente a los líderes de la zona euro asumir el reto europeo de aprobar un plan para rescatar a Grecia, de manera que se pueda garantizar el fortalecimiento de la región. Se espera ya la aprobación de un mecanismo de ayuda, cuyo costo total se sitúa en alrededor de los 20.000 millones de euros, sin contar con la aportación alemana. Por cierto, la canciller germana, Angela Merkel, se declaró dispuesta a trabajar por una solución en favor de Grecia que conviene la ayuda financiera del FMI y préstamos bilaterales de los socios de la eurozona. Un solo compromiso, pero con una responsabilidad compartida. Los principales electivos en Madrid alcanzaban sus máximos de 17 meses con los banques a marzo y un ánimo desmedido, dando además a licientes adicionales para que la sesión americana siga en esa misma línea. Los datos macro también ponen su parte. El Departamento de Trabajo ha publicado que las solicitudes de subsidio por desempleo descendieron de 14.000 en la última semana hasta las 442.000 unidades, cuando se esperaba un total de 450.000. Las peticiones continuas cayeron hasta 4.648.000 desde 4.702.000 del periodo anterior. A pesar de la importancia de estas cifras, la comparación sin el presidente de la Reserva Federal, Pembro Nekio, ante el Comité de Servicios Financieros del Congreso, eclipsa, en cierta manera, esta referencia. El mercado también contará con las declaraciones del secretario del Tesoro, Dimo Tigueiro, en la misma jornada en la que este departamento subantará 32.000 millones de dólares en bonos a 7 años. En el plano empresarial, los resultados trimestrales vuelven a la palestra. En este ámbito, Best Buy ha anunciado un beneficio de 779 millones de dólares o 1.82 dólares por acción en el cuarto trimestre. Sus ingresos también se vieron incrementados en un 12.4% hasta los 16.550 millones de dólares. Tras haber superado las expectativas del mercado, los títulos de la empresa de electrónica avanzan un 7%. Otra compañía que ha desfilado ya por la pasarela de resultados es Colar Foods. La alimentaria ha publicado un beneficio de 229.6 millones de dólares o 51 centavos de dólar por acción en su primer trimestre fiscal. El incremento de las ganancias es notable si se compara con los 193.2 millones de dólares cosechados en el mismo periodo del año precedente. La cotización de Conagra se posiciona en terreno plano. El mercado estará expectante a las cuentas que anunciará Oracle después del cierre de la sesión, mientras la compañía presenta subidas de casi el 1%. Dentro del sector financiero, Citigroup vuelve también a la palestra. Según publica Blumberg, el Departamento del Tesoro pondrá la venta de su participación del 27% que tiene la entidad. La agencia de noticias anuncia el proceso de desinversión que podría comenzar a partir del 19 de abril, cuando la Citigroup presente sus cuentas trimestrales. Al esperar de confirmaciones oficiales, las acciones del banco se revalorizan un 2.8%. La historia toma su lugar como protagonista a dos días de la fecha más esperada.